La parte del Partido PPA tiene lo que se llama la Agenda para San Nicolás, la Agenda para el Desarrollo y el Progreso de San Nicolás. Ocho años pasado, el gobierno aquí ha ganado la elección permitiendo al pueblo de San Nicolás que no es la prioridad número uno. Pero, lamentablemente, si voy a tener cuenta que no invertí 2 mil millones con 2 millones de flores en el Estado y apenas un 35 millones de flores en San Nicolás, entonces, si lo unifican con San Nicolás, en ningún momento estaba la prioridad número uno del Partido AVP, su gobierno.